Y las chicas saludan a los varones Y las chicas saludan a los varones Y las chicas saludan a los varones Y las mujeres que están tomando Y las mujeres que están cheleando Y las mujeres que están tomando Y las mujeres que están cheleando No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Esas mujeres están tomando pero con su plata De su marido Y se agota Es una broma chica, que no se vayan a molestar porque la mujer está bien trabaja. Ahora sí, seguimos sin palabras grande. Un saludo para la familia de Píngula que está presente. Toda la mancha de Píngula. Aquí está para el comiencito. Para Joel, para Mariela, para Johnny. Un saludo para la familia de Píngula. Para Pepe. Para William Carvajal. También aquí está Píngula el nombre. Para toda esa mancha que está tomando. Ahora sí, feliz aniversario San Miguel del Campuri. Vicky ya está. Otro poesita son. Con sabor. Hey, 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 hey. Cuelpecita. 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 itsapper. En la ciudad, носitza. Vamos a dedicar la moeda a la mujer que esté presente esta noche. Para todas las mujeres que están tomando. Y las chivas que están gozando Una más dice Para todas las chicas hermosas Bellas Descarnadoras Mamacitas Curritas Apretaditas Para los malos que son interesadas A ver Buen mundo En esta noche Son las mujeres que son sinceras Las mujeres sinceras Son de hoy Sinceramente sinceras Y con el día de aquí Arriba el brazo Arriba el movimiento Que nos vamos a cantar ahora Descarnadoras ¿Qué dice? Arriba el movimiento Arriba el movimiento Y las chivas que están gozando Y se sonrean Dímelo Y así se retran Y así se retran Y así se retran Vengan a las chivas y los datos Saben que nada más Vamos a llamarla a ellos Arriba el movimiento Arriba el movimiento Arriba el movimiento ¡Vacamos, cabrones! ¡Giarme de ese limón! ¡Quiarme de ese mar! ¡Podemos ser reconocido! ¡Vamos aquí! ¡Eres interesado! ¡Te gusta mi amor! ¡Puedo tú! ¡Que te aconuma la luz! ¡Vacamos, cabrón! ¡Vacamos, cabrón! Vamos a hacer un plato, pero es un carezado De un plato, de un plato, de un plato De una noche, de un día, 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 de un día Y a la vez, mujeres, algún día, vamos a tocar todo ¡Hey! 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 Y yo me pregunto, aquí, en San Miguel de Cali Aquí no estamos interesadas, los hombres de las mujeres ¡Los hombres de las mujeres! No te serán mujeres sinceras, ¿sabes? Las mujeres sinceras Pero sinceramente interesadas Y no te serán los varones, ¿sabes? Amigos, varones, cuadrecitos, vamos, vamos, ¡hey! Así que ahora nos sientan negros, contentos de ustedes Esta noche ganando los varones, me parece bien orgánico ¡Y ahora! ¡Y los brazos, arriba! ¡Y los brazos, arriba! ¡Y los brazos, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Y los brazos, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Ya no eres la misma, ya no eres igual Ahora te gusta la homina, la divinera Vamos La divinera, la divinera, la divinera Y el país es pañal La divinera, la divinera, la divinera Ya no eres la misma, ya no eres igual Vamos La divinera, la divinera, la divinera Y el país es pañal La divinera, la divinera, la divinera Ya no eres igual La divinera, la divinera, la divinera La divinera, la divinera, la divinera Y el país es pañal La divinera, la divinera, la divinera, la divinera Chac, Chac, Ciac. Sala, saca, acronym. Quiero ver, quiero ver... La patea es Chico que se patea, se patea, la petea se patea. Una vez ya conozco. Son de la panache, son de la panache. ¡Solte la policía! ¡Solte la policía! ¡Solte la policía! ¡Las solteras que nunca han besado un hombre! ¡Las solteras que nunca han probado un hombre! ¡Eres espirosas! ¡Eres malón de estado! ¡Se han perdido con Satanás y todo! ¡Hoy! ¡Señor de la familia de hoy! ¡Está! ¡La familia de hoy está! ¡Ructor Miguel! ¡Ya! ¡Las solteras que nunca han pasado! 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 Y ahora sí, vamos a cantarnos con la alegría de enamorar, dice ¡Vamos! ¡Vamos! Todos y todos el mundo nos ven tratando del otro mundo Pero el futuro no te josó, ¿no, lo quieres? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vo a utilizar! ¡Vo a utilizar! ¡Vo a utilizar! ¡Vo a utilizar! Vuelta, vuelta! ¡Vanecita! ¡Gracias! 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 Cuanto te quiero, cuanto te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor porque te quiero Porque te amo Es algo que siento por ti amor Aunque no quieras usarlo Voy a lograr de mi amor Y a nadie en esta vida Pueda alejarme de ti Porque tengo ofensión Porque tengo ofensión ¡Ay! 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 ¡Apurentes amor! ¡Rapidito! Agarra tus cositas, chiquita, grita Tus corazones que se aman Nadie a nadie podrá separarlo Hacia de ser nuestro destino Unidos de nuestras almas para siempre ¡Eres que pude que mire así! Tus corazones que se aman Nadie a nadie podrá separarlo Hacia de ser nuestro destino Unidos de nuestras almas para siempre Unidos de nuestras almas para siempre ¡Vamos! 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 Saludos a la promoción 2017 del Instituto de Educación Superior, Ricardo Salina Gavara, Jesús, Parcelia, Yoseli, Jessy, Yudi, Clarissa, Elvin, las chicas románticas. Chicas románticas de Jesús. ¡Vamos! Chicas románticas de Jesús. Chicas románticas de Jesús. ¡Vamos! 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 Chicas románticas de Jesús. ¡Vamos! Chicas románticas de Jesús. ¡Vamos! ¡Vamos! Chicas románticas de Jesús. ¡Vamos! Chicas románticas de Jesús. ¡Vamos! Chicas románticas de Jesús. 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 Estuve ahí, y me acondicé Estuve ahí, y me enamoré Y me acondicé Y yo no te des, y yo soy el suyo Yo no tengo fe, son buenas, amigos, son buenas Y serás para mí, y los alegrinos serán los caruchos Para mí, son buenas, y yo no sé Yo no sé, y no yo no sé Y yo no sé Y yo soy el suyo Y yo soy el suyo Y yo soy el suyo Oye, y me acondicé y yo soy el suyo Volveré, regresaré y no haré más de la muerte No me fui, te dejé y no haré más de la muerte Volveré, regresaré y no haré más de la muerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!